¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ay, entonces, vamos a de nuevo de nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Uh! Si el mundo está en su viajillo, en la disco afíncao, y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Dем technicians D Voy a darle uno, dos, tres, Pa' gajo! Uno, dos, tres, pa' gajo. Uno, pa' gajo. Dos, pa' gajo. Tres, pa' gajo. Perreo La rola ya me explotó Hasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Toca, toca, toca Que va a la mina loca, loca, loca 期待